...y elito de Luis Eduardo, que estaba asociado en el barco de la atención de esta acción de la presa deli-roycumbo... ...con su impresión. Bien, déjalo por la mantención. Blanco, usted no puede marcar lo que están haciendo aquí en el... ...el... ...lo puede marcar él? A ellos, a ellos, a ellos, que no salga la luz, que no salga la luz. Ahí, blanco, quieto, quieto, blanco. Ahí, ven. No, pero trate de hacerlo un poquito más, es que sale la luz, ven. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. 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 Gracias.